K.O.S. K.O.S. Mali Baby Me gusta por detrás Tranquilito, quiero por detrás Papacito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Y te doy un besito Y te dura por detrás Tranquilita, lo quieres por detrás Mamacita, te vas a arrodillar Mientras me gritas Ay, que cosita Mua, mua Ay, que rico Mua, mua, ya bajito Mua, mua, mua Un besito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Dame un poquito de sitio, yo voy a probarlo Tú eres una reina, yo un gatito malo, malo Ella castigarlo, acercarlo, chocarlo Y tú mi nombre, gritarlo Tengo pa' ti, tengo todo el día Y por ti, yo me casaría Tú tantico, la boca quitaría Tu cosita, bien rico La merida Que no soy un santo Si quieres que cante, voy a castigarlo Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo Me gusta por detrás Tranquilito, quiero por detrás Papacito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Y te doy un besito Te gusta por detrás Tranquilita, lo quieres por detrás Mamacita, te vas a arrodillar Mientras me gritas Ay, qué cosita Ay, buen apetit, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto Wow, esta noche sospecho Yo que voy a comerme todo eso completo Mmm, sabe a cherry bajo de la falda Mmm, caramelito Quieres probarla Mmm, choca la paleta con mi nalga Mmm, mi nalga Mmm, mi nalga Mmm, mi nalga Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti me atracanto, déjame probarlo No te haga la santa Que no soy un santo Si quieres te canto Voy a castigarme Me gusta por detrás Tranquilito Quiero por detrás Papacito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Mmm, muah Y te doy un besito Y te gusta por detrás Tranquilita, lo quieres por detrás Mamacita, te vas a arrodillar Mientras me gritas Ay, ay, ay Qué cosita Qué has Mali, baby A las fuesas le gustan los chacales M-A-L-I Me gusta por detrás Te voy a maltratar Tres, te voy a maltratar Tres, te voy a ir Pregunare Te voy a ir Eres, te voy a ir Eres, me mira Me gusta por detrás Tres, te voy a ir Gracias.